Ok, fíjense que yo lo que hice fue seleccionar una cierta cantidad de ejercicios. Evidentemente no todo esto vamos a poder desarrollar y tampoco era la idea desarrollar todo esto. Pero digamos como que reflejan ya un resumen bastante completo de lo que es el capítulo. Fíjense que en esta primera parte la idea es resolver, ya sea el cálculo del centro y el cálculo de áreas, pero de áreas compuestas. Es decir, áreas que son formadas por algunos tipos de secciones o áreas comunes. Por ejemplo aquí, si bien no hay una fórmula precisa que me determine el área de una L, sí hay la forma para poder calcular el área de un rectángulo o de dos rectángulos o la suma de dos rectángulos. Entonces la idea sería aquí dividir en rectángulos conocidos. Ya va a depender de cada uno elegir cuál rectángulo sí y cuál no. En esta otra parte es un rectángulo y un triángulo, aquí un triángulo y un rectángulo, aquí un rectángulo y un triángulo, aquí un rectángulo y un círculo, aquí un triángulo y un hueco circular. Se va a depender de la habilidad o de cómo nosotros querramos encarar. ¿Ok? Vamos a suponer que ahora desarrollaríamos este primero, porque hay un ejercicio que vincula los datos que vamos a calcular aquí, y supongamos este número 5. ¿Ok? Con la otra sección de resolvimos otro, entonces se complementan sin problemas. En otra segunda parte, vamos a trabajar con elementos lineales o de los distintos tipos de alambres, ¿verdad? O elementos longitudinales, nada más. Esta parte, sí, es que yo no voy a desarrollar, hoy al menos, por cuestiones de tiempo. Por lo tanto, en este, todo lo que respecta al hambre y demás, yo diría que quede como una especie de capítulo informativo. ¿Ok? Es decir, para esta evaluación, no estaría incluyendo ejercicios de este tipo. ¿Ok? Para esta evaluación. ¿Podría ser en el futuro? Sí, podría ser en el futuro para, no sé, algún taller, algún examen final, posterior, sin ningún problema. Pero para ahora, no lo incluiríamos. ¿Ok? Entonces, como que el contenido se puede ir centralizando más a otras cosas. Hay otro apartado de ejercicios. Fíjense que aquí yo elegí cuatro al azar, ¿verdad? No es que son los únicos cuatro que deben ver, sino que pueden hacerlo en la cantidad y calidad que ustedes quieran. En donde, en este apartado, lo que quiero ver es si somos capaces de aplicar correctamente en los teoremas de Papus-Buldinos, que eran lo último que habíamos visto en la semana anterior. Es decir, cómo yo podía obtener un volumen de revolución a través de ciertas áreas, o otro volumen de revolución a partir de áreas que voy haciendo rotar o girar alrededor de un eje. Si yo quería volúmenes, usaba el segundo teorema de Papus. Si quería áreas o superficies, utilizaba el primer teorema. En otra parte, un poco más adelante, está la idea de terminar los centroides, áreas y demás, pero ya por una forma integral. Es decir, resolviendo las ecuaciones de integración. ¿Por qué? Porque evidentemente, al ser una curva posiblemente genérica, o como en este caso me define la ecuación, quizás sea mucho más difícil encontrar esta curva en, digamos, nuestra tabla de áreas comunes. Entonces, en esta parte lo que se busca es identificar si es que somos capaces de resolver el ejercicio o el problema por el método de las integrales. Y aquí hay una última parte que es lo que abarca justamente lo último del capítulo, que sería la presión o la fuerza ejercida por un líquido sobre alguna superficie. Entonces, estos dos elegí porque realmente están bastante completos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien tienen un líquido que ejerce presión sobre una superficie, también tienen el peso propio del dique o de esta masa de hormigón que para determinar el peso propio yo debería poder determinar el volumen. Para determinar el volumen yo debería poder determinar el área. Y fíjense que aquí el área es compuesta. Entonces, si yo no logro identificar todas estas primeras partes o calcular áreas compuestas, ya en esta parte sí voy a encontrar alguna alguna traba. Porque aquí se trata de determinar el área por ende el volumen y luego el efecto del agua y luego recién lo que pide el ejercicio. Por eso esto es un bastante completo. Bastante interesante también. Entonces, vamos a tratar de empezar y vamos a desarrollar evidentemente hasta donde lleguemos sin ningún problema. Entonces dijimos primero el 5.1 porque más adelante tenía un ejercicio que quería utilizar estos datos. El 5.1. fíjense que el 5.1 es básicamente una L. Ahora, ¿cómo yo calculo esto? Y hay varias formas. Por un lado yo puedo tomar por ejemplo este rectángulo azul y por otro lado tomar este rectángulo que estoy pintando en verde. Voy a centrar aquí. ¿Verdad? Entonces, una forma sería optar por estas dos formas. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad del rectángulo celeste yo sé que está ubicado aquí. El centro de gravedad del rectángulo verde sé que está ubicado aquí. Por ende, sumarlos o sumar los efectos o las compensaciones de ambas áreas no sería complicación para mí. Eso es una forma. Otra forma, sin ningún problema podría ser todo este rectángulo y el azul sea lo que quede nada más. Va a salir absolutamente el mismo resultado. Otra opción, fíjense que la otra opción puede ser tomar todo este rectángulo aquí. Pero esto inclusive. Ahora, ¿qué pasa si tomo un rectángulo de una forma así? Tengo que restarle todo lo que queda en blanco, por así decirlo. Es decir, le tendría que restar toda esta parte. Y al final de cuentas no 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 es más complicado más fácil que el otro puesto que se trata también de resolver dos rectángulos. ¿Qué voy con esta segunda forma? Voy a lo siguiente que yo tranquilamente puedo restar áreas sin ningún problema. ¿Ok? De hecho, vamos a practicarlo eso cuando tenga que practicarle un orificio a la sección, como es en el caso 5.5. Entonces aquí, para no tener números muy grandes, yo diría para trabajar con estos dos rectángulos. A este le voy a llamar 1, su centro de gravedad está aquí, y al rectángulo vertical, que sería lo faltante, le voy a llamar 2. Y su centro de gravedad está aquí. Entonces, la idea sería lo siguiente. voy a llevar esto como que tengamos a mano nada más. La idea entonces sería lo siguiente. La idea es resolver y calcular el centroide ya sean x de la pieza o en y de la pieza. Como yo puedo trabajar esto como dos o como la suma de varias áreas conocidas, yo tranquilamente puedo utilizar la fórmula que les había indicado, que era sumatoria de x y por área y dividido sumatoria de área por y. ¿Ok? Es decir, yo voy a separar cada área conocida y voy a calcular cada centroide de cada área conocida. En este caso, el área de la L está compuesta por el área 1 más el área 2. Entonces, aquí sería área 1 más área 2. ¿Ok? Lo mismo para la i. Sumatoria i subi a subi dividido sumatoria a subi. Ahora, para no tener que estar reemplazando cada vez todos los valores de x por área dividido sumatoria a área, entonces, podemos ir a lo que les había dicho también en una de las clases, a trabajar con la tabla. Entonces, yo puedo armar ya una tabla aquí. lo siguiente. Voy a traer a armar toda la tabla. Evidentemente, la tabla le va a salir mucho más linda. a ustedes. Entonces, voy a agregar las columnas y las filas que sean necesarias. Yo ahora hice, no sé si voy a tener todas las filas, pero puede ser que sí. La idea en esta tabla va a ser identificar cada elemento o cada área con la que voy a trabajar. Yo le pongo el numeral, ¿verdad? Que me podría seguir para indicar el número de la sección. Es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Por otro lado, me interesaría calcular de cada elemento el área, de cada elemento la coordenada de su centro de gravedad en X, en Y, y por último el producto X por área y el producto Y por área. Entonces, fíjense que aquí yo tendría entonces el área 1 y puedo indicarlo 1 o puedo indicarlo por la forma del elemento. En este caso es el área rectangular horizontal. El 2 sería el área rectangular vertical. Ese grafiquito que le estoy colocando ahí es nada más para tener una referencia, para tener idea de dónde, con qué elementos estoy trabajando. y podría entonces agregar aquí un último elemento que sería la sumatoria. Fíjense que sumatoria yo necesito sumatoria de áreas o de X por área o de Y por área. Es decir, sumatoria X no necesito, sumatoria Y no necesito. Y ahí empiezo a tratar de establecer cada uno de los valores. Tengo el 1 sería el elemento rectangular inferior. El área entonces sería base que es 240 por 30. Entonces sería 240 por 30. Y eso me sale no tengo idea. 7200. Fíjense otra cosa. Este producto que yo pongo acá no hace falta que ustedes hagan. Yo pongo para recordar nomás cómo es un ejemplo de dónde salen esos números. Ustedes directamente ya pueden colocar el valor que le salió 7200. ¿Ok? Y ya se entiende que es el área del 1. El área perdón la X del centro de gravedad del elemento 1 ¿Dónde se encuentra? Siempre el centroide de un rectángulo se encuentra justamente en el medio en el centro del centroide es decir en la intersección de la dos diagonales etc. Se encuentra aquí. Pero lo que yo tengo que tener en cuenta es que yo tengo que tener referido respecto a estos ejes. Entonces X1 sería este valor aquí. Sería X1 que en este caso coincide exactamente con 240 sobre 2 es decir 120. la Y sería esta de aquí es decir 15 sobre 2 en este caso no hay complicación perdón 30 sobre 2 15 por otro lado debo conseguir el producto X por área entonces hago 7200 por 120 me sale 864 mil 7200 por 15 me sale 108 mil ok de la misma forma entonces ¿sí? en Y no va a ser 150 no es es el del 1 del azul ah sí eso es cierto ahora del 2 que sería el rectángulo vertical fíjense el área el área en este caso sería base que es 30 y la altura ya no es 300 sino que es 300 menos 30 es decir 270 esto sale 8100 se van a dar cuenta que este tipo de ejercicios realmente no son difíciles ¿verdad? porque se trata de encontrar áreas comunes áreas que por ejemplo pueden ser rectángulos que yo lo puedo calcular fácilmente o cualquier área que yo pueda tener tabulada voy a mostrar cuando utilicemos alguno de estos como usar en general esa tabla van a tener para el examen entonces la concentración se debe dar aquí en no equivocarme un número o no meter mal la calculadora o no copiar mal ¿verdad? por ejemplo la coordenada en X del 2 yo sé que el centroide del 2 está justamente aquí pero la coordenada que yo debo poner es respecto al eje es decir debe ser toda esta distancia aquí por lo tanto tendría que ser esta distancia que vale 240 menos 30 es decir 210 más la mitad de la base o sea más la mitad de 30 o sea más 15 entonces queda 210 más 15 o sea 225 y lo mismo para la I fíjense que está en la mitad pero de este tramo este tramo vale 270 es decir esta altura vale 270 dividido 2 135 le tengo que sumar este espesor aquí entonces quedaría 135 más 30 por lo tanto sería 165 ok entonces ahí lo que debemos tener especial cuidado es no calcular mal porque calculamos mal uno de estos y fíjense que toda la sumatoria ya va a estar mal y por ende básicamente todo el ejercicio ahora hago entonces 8100 por 225 profe 980 ah perdón pero sería aquí esta altura es 270 si la coordenada de el centro y se encuentra en la mitad de 270 es decir 270 dividido 2 es 135 ahora esto es la distancia al eje x entonces debería ser desde aquí hasta aquí es decir 130 más este valor de 30 por eso es 165 ok por eso va a depender de cómo toman los rectángulos ahora si por ejemplo alguien tomaba el rectángulo vertical completo ahí la coordenada iba a ser 150 pero la coordenada en x del azul iba a cambiar se entiende de eso ¿verdad? ok 8100 por 225 fíjense que aquí siempre van a salir números bastante grandes ¿verdad? 1.800 o posiblemente muy grandes y 8100 por ok entonces tengo ahí si es que encuentran algún error me avisan sin ningún problema entonces ahora voy a hacer el cálculo de la sumatoria sumatoria área voy a tener 15300 sumatoria x no me interesa sumatoria y no me interesa x por área entonces ahí tengo 1.822.500 más 864.000 tengo 2.686.500 y el otro sería 108.000 más 1.336.500 y entonces 1.444.500 ok y ahí lo único que me quedaría entonces sería empezar a reemplazar es decir x sería igual a sumatoria de x sub y por a sub y que ya no voy a poner porque ya puse aquí al costado entonces sería igual aquí sumatoria x y por a sub y sería este valor entonces ya tengo sumatoria área es este valor entonces pongo aquí fíjense como que sale bastante rápido esto o el valor o el resultado 2.686.500 dividido 15.300 fíjense que en general ahí el resultado va a salir muy ¿qué me digo? va a salir en decimales nunca va no siempre voy a poder representar por una fracción o no siempre va a ser un número entero entonces trabajar con dos decimales ya es bueno ¿verdad? redondear al segundo decimal entonces por ejemplo aquí me saldría 175,59 milímetros en el caso para determinar la i sería sumatoria y por área es este valor dividido el área reemplazo y me sale un millón cuatrocientos cuarenta mil cuarenta y cuatro fíjense aquí por ejemplo me salió 94,41 o 1.605 sobre 17 ustedes pueden dejar cualquier valor si es que yo les pido insertar un valor en específico con el redondeo de dos decimales está sin ningún problema ahora si es que alguien por ejemplo agarra este valor y redondea 175,6 tampoco realmente habría inconvenientes porque siempre yo voy a considerar hasta un error relativo del 5% es decir puede haber una diferencia del 5% del valor exacto con el valor que se tomó por redondear los valores de hecho por redondear a un decimal o por redondear al entero en general en general no se da un error de mayor a 1 o 2% entonces si ustedes redondean acá 175,6 o alguien deja 175,59 o alguien toma 176 realmente las tres personas tendrían o estarían dentro del rango del 5% de diferencia o de error si supera o sale de ese rango ahí si ya consideraría mal pero ahí salir de ese rango del 5% ya significa que algo se equivocó porque por redondeo no se tiene un error tan alto como eso ok salvo que alguien redondee de 1,1 redondea 2 ahí si el error es muy grave pero si es así por 1 o 2 decimales no hay problema ya les digo eso porque en esta parte vamos a trabajar con varios decimales hay muchos que le gustan trabajar con fracciones entonces puede dejar la expresión 1,605 sobre 17 o trabajar con los decimales eso ya va a depender de cada uno ok entonces esta tabla lo que me facilita es a la hora de calcular de que sea un poquito más ordenado de que sea más prolijo sea más presentable y se entienda si yo no armaba esta tabla entonces lo que yo quizás iba a tener que hacer es aquí poner la coordenada en X ¿cuánto valía? 120 por el área 7200 más la coordenada en X del otro 225 por su área 8100 dividido 7200 8100 es igual y meter todo es una calculadora y lo mismo iba a tener que hacer para la Y entonces el ejercicio se iba a poder extender demasiado y iba a correr el riesgo de equivocarme sin embargo al armar esta tabla a buenas primeras ya se ve si es que hay un posible error ok es mucho más prolijo también trabajar de esta forma ok vamos a ver por ejemplo el 5.5 voy a tratar de hacer aquí 5.5 ¿qué ocurre con el 5.5? para eso voy a copiar también la tabla de forma que directamente podamos ir editando nomás aquí fíjense que para esta tabla evidentemente siempre son los mismos valores no sé si aquí va a ser la sumatoria pero lo que primero tendría que definir es cómo voy a trabajar aquí entonces evidentemente aquí lo que yo haría es trabajar con un rectángulo y con un círculo es decir voy a trabajar con el rectángulo azul sería todo el rectángulo exterior y voy a considerar que ese rectángulo azul está totalmente relleno es decir que es un rectángulo sólido es decir 1 sería todo este rectángulo sin ningún problema el 2 por ende sería el hueco sería el hueco aquí sería todo este círculo y sería el 2 de vuelta es el círculo en lo que le voy a restar es decir serían 2 y es un hueco aquí pero ojo que hay que entender aquí que lo que es el 2 es realmente un hueco es decir yo le tengo que restar le tengo que quitar por lo tanto de repente vale la pena tener en alguna parte indicado que se trata de un área negativa y luego ya podría hacer la sumatoria sin ningún problema ok de vuelta no necesito de este ni tampoco de este y ahí voy a tratar de ver el rectángulo mide en la base 14 y en la altura 20 entonces el área sería 14 por 20 que eso da igual a 280 si el círculo es pi por radio al cuadrado es menos porque es negativo pi por 4 al cuadrado esto puedo ponerlo como 16 pi negativo ojo que aquí al área nada más le ponemos si el área es un hueco el área es negativo si el área suma o es maciza entonces el área es positivo y luego el procedimiento es exactamente el mismo ok vamos a terminar del rectángulo la coordenada x del rectángulo el rectángulo evidentemente está en la mitad entonces si su base era 14 desde el eje y sería la mitad es decir 7 en este caso coincide directamente poner 7 ya está bien en i estaría la mitad de 20 es decir a 10 coincide con el eje si por lo tanto es 10 ahora para el círculo fíjense que el círculo tiene su centro en el centro es su centro evidentemente como yo tengo acotado las coordenadas de ese centro entonces es mucho más fácil me cuenta que en x está 6 no le pongo negativo porque es un nuevo las coordenadas son las coordenadas de ese punto y fin es decir en x 6 y en y es 12 y ahí me voy a completar mi tabla entonces quiero x por área tengo 280 por ciento sería 1960 260 280 por 10 sería 2800 fíjense aquí tengo 6 por menos 16 pi entonces es menos 96 pi el otro el otro sería 12 por 16 es decir menos 192 pi fíjense que x y pueden tener también signo negativo claro que sí ¿qué significa que la x sea negativa? que esté del otro lado del eje vertical ¿qué significa que la y sea negativa? que esté por abajo del eje horizontal ok entonces si es que yo tengo un área negativa el producto x por a siempre va a ser negativo no va a depender de las coordenadas en x y ahora lo único que hay que tener en cuenta es este no olvidarse nomás que el área de un hueco es negativo si lo estoy restando ok aquí voy a tener 280 menos 16 pi aquí aquí ya voy a reemplazar nada más me va a quedar 229 coma 73 en x por área es decir aquí voy a tener 1960 menos 96 pi me sale 1658 coma eh como 41 y en el último me sale 2800 menos 192 pi 2196 coma 80 82 ok entonces ya tengo evidentemente sumatoria de área sumatoria de x por área y sumatoria de y por área por lo tanto para calcular el centroide sería nada más en x sería el área en x por x perdón sería este valor es x por área dividido el área total fíjense que si ustedes quieren trabajar de la forma más precisa posible entonces básicamente tienen que guardar tres números nomás en la calculadora esto pueden ustedes calcular exactamente con todos los decimales en este caso yo ya no hice eso así que va a estar un poquito redondeado 7,22 y esto estaba en inch creo sí en pulgadas y por último las coordenadas en i entonces sería i por área dividido el área y me sale la coordenada ok sale 9,56 ahora lo que yo tengo que tener lo que tengo que tener la capacidad digamos es para saber si evidentemente estos resultados y yo voy calculando de los centroides son coherentes o realmente tienen sentido por ejemplo esquemáticamente el centroide de esta pieza yo sé que se debe ubicar por aquí por eso es porque tengo una noción de lo que es la pieza entonces las coordenadas que a mí me salen tendría que tener digamos una posición similar aquí yo me fijo me sale en x 175 y en y me sale 95 por ejemplo entonces me sale 175 puede ser y aquí 95 evidentemente me sale por debajo del centro del rectángulo vertical nada más que me salió un poquito más para arriba salió algo por aquí ahora y tiene sentido eso es lógico siempre que se encuentre dentro de este rango evidentemente sería lógico va por ahí a lo que voy el centro no puede estar aquí no puede estar aquí no puede estar aquí entonces me tiene que servir esa idea como para poder mirar estos números y decir ah mira es coherente qué iba a pasar por ejemplo si acá me salía 150 y me salía 150 entonces yo de entrada ya iba a saber que está mal entonces con eso yo iba a poder ir a mi tabla y volver a verificar qué pudo haber sido mi error lo que voy es que no tenemos que desacalcular un número y dejarlo ahí no tenemos que mirar aquí por ejemplo me sale que en X está en 7 7,22 vamos a ver si tiene coherencia ¿cómo yo sé si eso es coherente? fíjense que el centroide en X del rectángulo está en 7 el centroide de toda la pieza está en 7,22 es decir se desplazó para la derecha ¿cómo es que se puede desplazar para la derecha? y se puede desplazar para la derecha si mi hueco está más para la izquierda y mi hueco está un poquito más para la izquierda ¿por qué? porque su coordenada es 6 entonces tiene sentido entonces está un poquito más alejado del hueco lo mismo pasa aquí el centroide en la vertical está en 10 del rectángulo del hueco está en 12 entonces ¿dónde esquemáticamente debería estar el resultado? debería estar más hacia el hueco o más hacia el del rectángulo debería ser mayor a 12 estar entre 12 y 10 o menor a 10 evidentemente debería poder ser un valor menor a 10 entonces si aquí me salía 10,2 yo automáticamente ya tenía que darme cuenta a algo está mal aquí entonces no solamente agarrar los números y colocarlos no pensar un poco fijarse en más este debe ser un poco menor al centroide del rectángulo evidentemente porque hay un hueco este debe estar un poco más a la derecha del rectángulo porque el hueco está a la izquierda ¿ok? les digo eso como para que les sirva de referencia para que ustedes no es que hagan una tabla convencidos y sin querer se equivocaron por ejemplo aquí en un elemento o peor sin querer no restaron el área y todo le va a salir mal o sea como para que tenga la capacidad de darse cuenta nada más ¿ok? vamos a ver lo siguiente esto ya les dije que dejaríamos a modo informativo por el momento así nosotros seguimos avanzando un poquito más vamos aquí en esta parte la idea es aplicar los teoremas de Papus Guldinos ¿verdad? yo les había dicho para hacer el ejercicio 5.2 5.1 hicimos ¿ok? sí perdón ¿será que me puede aceptar por favor? estoy desde otro dispositivo ahora mismo y quiero cambiar ah bueno pero no me aparece la opción entonces fíjense si yo les pedí o de hecho les dije para resolver el ejercicio 5.1 por ejemplo ¿por qué? porque ahora vamos a usar ese mismo ejercicio y los datos calculados ahí para resolver este otro entonces lo que voy a hacer es traer los datos del 1 entonces de este fíjense que el ejercicio lo que me da me pide o sea lo que me pide son dos cosas uno me dice alrededor de la línea x igual a 240 y por otro me dice alrededor del eje y ¿cuál sería la línea x igual a 240? ¿cómo sería la línea 240? cuando me dice alrededor de la línea o de la recta x igual a 240 significa la recta que le corta al eje en ese punto en este caso es una recta vertical que pasa por x igual a 240 entonces sería aquí ¿por qué no borra? o sea esta recta por ejemplo entonces el ítem a me pide girar alrededor de aquí y el ítem b me pide girar alrededor del eje y es decir aquí ok ¿qué es lo que yo obtengo? fíjense ahora vamos al ítem a primero el ítem a sería en gris ¿qué pasa cuando yo voy a revolucionar o girar o rotar esta figura respecto al eje que pasa en x igual a 240 se formaría una especie de figura así ¿verdad? aquí viene esto y tiene y eso al girar entonces como que se va a delimitar en la base una base circular evidentemente porque estaba girando ok sería como ¿qué forma podría tener? popular estos portas servilletas que vienen en rollitos ¿verdad? es una base circular con un eje cilíndrico ok esa es la forma que se queda determinada aquí ahora me pide calcular por ejemplo el volumen vamos a calcular primero el volumen ¿cómo yo haría para calcular el volumen de eso? yo tranquilamente podría hacer sumar el volumen de todo este cilindro cortito y luego sumarle el cilindro aquí sin ningún problema no es la idea nomás entonces ¿cómo yo puedo hacer? para eso yo puedo aplicar el segundo teorema para el volumen de revolución entonces yo aplico el segundo teorema ¿qué establecía el segundo teorema? que el volumen de revolución es nada más que el área de revolución es decir el área que delimita mi forma multiplicado por el camino por el camino que desarrolla el centro de gravedad en la revolución es decir multiplicado por el camino si yo doy una vuelta le había dicho que era 2pi si doy media vuelta es pi de o sea que genera el ¿cómo digo? el centro de gravedad entonces si yo estoy rotando respecto a un eje vertical el camino se mide en el eje horizontal es decir lo que se hace es se ve que el centro de gravedad está aquí por ejemplo creo que un poquito más arriba está lo mismo aquí ¿sí? y el camino que hace realmente o el recorrido que hace es esto de aquí fíjense que esto es 2pi por una cierta distancia esa distancia es esta de aquí si da media vuelta entonces es pi en vez de 2pi entonces lo único que me queda a determinar es el valor de esta distancia de esa distancia ¿cuánto vale? en este caso sería 240 menos x centroidal ¿por qué? 240 es toda esta distancia y esta distancia aquí es x centroidal por lo tanto d sería la diferencia entonces de esa forma yo puedo obtener volúmenes que inicialmente me podrían parecer complejos de una forma mucho más sencilla entonces el área ¿cuánto vale? y me voy a la tabla ya había calculado acá está 15300 kilímetros esto es el área ponen el paréntesis por una vuelta 2pi por la distancia d en donde lo único que me faltaría indicar es que el centro de gravedad era no tengo idea me voy aquí y era este valor por lo tanto el volumen de revolución queda igual a algo no tengo idea cuántos son eso que no tengo idea que me no 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 algo así me salió como en milímetros nada más me parece mucho ¿se entiende verdad la idea? así también me salió a mí, así mismo ok, entonces ¿se entiende la idea? realmente el uso de los teoremas de Papus es muy sencillo, una vez que logramos visualizar, entonces el volumen de revolución es obtenido por un área que se hace rotar alrededor de un eje entonces yo necesito conocer el área y el recorrido que da el centro grave el recorrido siempre va a ser este anillo que se forma aquí es decir, siempre va a ser la circunferencia de, o sea, va a ser toda una vuelta de una circunferencia, va a ser media vuelta o un cuarto de acuerdo a qué tanto yo rote y por ende profesor el centro de la edad para poder calcular la d sí sí, profe, ¿por qué era que d era ese? ¿era eso nomás? ok o sea, ¿puedes volver a explicar por qué es eso? ¿esa distancia es d? dale a ver, aquí fíjense que este producto 2pi por d es la distancia recorrida por el centro de la edad en o durante la revolución ok entonces fíjense que eso lo que viene a hacer es este anillo que está aquí si este punto es el centro de la edad entonces esto es el camino o el recorrido del centro de la edad ahora si yo doy una vuelta completa ese recorrido es toda esa circunferencia y la longitud de esa circunferencia es 2pi por radio entonces ese radio o esa distancia es lo que yo debo terminar en este caso es d y esta distancia es la distancia del centro de la edad al eje revolución ok no siempre va a ser la coordenada no siempre va a ser eso es la distancia del centro de la edad al eje revolución sería entonces el radio de ese anillo ¿verdad? sí mismo el radio de ese anillo siempre sería el radio de ese anillo dale profe gracias entonces la aplicación es bastante sencilla fíjemos por ejemplo si lo que hubiésemos querido calcular hubiese sido el ítem B el ítem B es la revolución de lo mismo pero respecto al eje D o sea el eje vertical en ese caso lo que yo hubiese obtenido hubiese sido algo así ¿verdad? piensa que yo estoy dibujando a mano alzada nada más a usted le va a salir mucho mejor sería una forma de esta y va a aparecer como una especie de vaso de whisky por ahí un vaso cortito entonces me pide calcular el volumen evidentemente una forma sería calcular el cilindro exterior y restarle el cilindro hueco y ya está pero de vuelta no es la idea la idea es aplicar los teoremas de Pappos entonces el volumen de revolución en este caso sería de vuelta el área a revolucionar el área no varió por 2pi por una cierta distancia entonces lo que me queda a mí definir es el valor de esta distancia fíjense que ahora la distancia sería del eje y al centro de gravedad entonces debería ser esta distancia aquí y el camino que recorre el centro de gravedad es este anillo entonces sería la distancia de en este caso coincidiría directamente con el centro de gravedad entonces en vez de D yo directamente ya reemplazaría por x del centro de gravedad 2pi queda igual y el área era 15300 y lo único debo tener en cuenta que la x del centro de gravedad era 175,59 de aquí el volumen de revolución sale un valor sale muy grande 16 millones 879,946,97 milímetros al cubo ok entonces fíjense realmente la parte complicada que puede darse en este tipo de cosas es la hora sería la hora de terminar el área o los centroides porque luego ya es identificar cuál es el área y el recorrillo que hace el centro de gravedad es decir el área si da una vuelta da media vuelta o un cuarto de vuelta por la distancia del centroide al eje de revolución entonces es algo sencillo de aplicar y nos permite calcular áreas o volúmenes más complejos ok la aplicación podemos encontrar en distintos ejercicios hice este como para que vean que puede ser un ejercicio combinado resolver primero todo el centroide de esto y luego hacer los volúmenes porque si hubiese sido calcular solamente el centroide hubiese sido demasiado corto eso es evidente después podemos tener a ver aquí si no hay áreas volúmenes distintos o superficies distintas en esta parte de esa fíjense que por ejemplo acá dice no todavía no aquí acá este ejercicio 5.58 me pide determinar el agujero para una especie de tornillo evidentemente es sencillo se trata de hacer revolucionar en una primera parte un rectángulo y en una segunda parte un trapecio o un rectángulo más un triángulo eso no es complicado aquí me dan ciertas inclinaciones o ciertas formas nada más pero la idea siempre es la misma si yo debo ser capaz de lograr identificar cuál es el área que va a revolucionar cuál es el eje y por ende ya con eso podría calcular el volumen volviendo aquí pueden haber situaciones como es en este caso donde quiera calcular el volumen de por ejemplo este eslabón el eslabón de una cadena entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es que no siempre voy a hacer revolucionar todas las formas de la figura alrededor de un eje por ejemplo aquí para obtener el volumen del eslabón lo que yo haría es lo siguiente primero calcular el volumen de esta puntita de aquí ¿cómo haría? para eso tengo que entender cómo se forma esa figura esa forma que es una especie de mitad de neumático o una media chipa se forma al hacer revolucionar esta sección o este círculo ¿sí? hacer rotarlo alrededor de este eje vertical acercar ahí y tan solo hacer una media vuelta es decir o 180 grados o pi entonces el volumen de la punta sería igual al área del círculo ¿sí? por pi porque solamente da media vuelta por la distancia que recorre su centro de gravedad en este caso el centro de gravedad está justamente en el centro del círculo y fíjense que aquí ya me da la cota me dice que es la R grande entonces por R y ahí ya tengo el volumen de la punta ahora ¿cómo haría el volumen del cilindro? porque aquí es un cilindro para obtener un cilindro lo que se hace es revolucionar todo este rectángulo alrededor de un eje y ahí se forma el cilindro ¿verdad? ahora bien en este caso no hace falta digamos hacer eso porque es muy evidente que el cilindro ya es área por longitud ¿verdad? entonces en este caso yo tomaría el área de la sección del cilindro que calcularía el volumen del cilindro es igual al área por la longitud L y por lo tanto el volumen del eslabón sería igual a quien fíjense que la punta tengo dos veces aquí y aquí ambos son iguales entonces sería dos veces el volumen de lo que yo le llamé la punta más de vuelta dos veces el volumen de lo que llamé el cilindro y ya está entonces evidentemente utilicé el teorema de Papus para terminar esta parte y aquí era algo que ya era muy evidente que no hacía falta utilizar el teorema de Papus se entiende entonces cómo podemos resolver esto si me pide área porque aquí me pide área también lo que tengo que tener en cuenta es que en vez de la de la de ¿cómo se dice? en vez del área aquí debo usar la superficie y ya está queda absolutamente igual por ejemplo este ejercicio de aquí me pide determinar la capacidad en litros de la ponchera que se muestra en la figura en este caso me pide el área interna de la ponchera y me da acotado evidentemente todas las partes internas aquí hay un tema ahora si yo logro calcular toda esta área que voy a pintar en verde si yo logro calcular toda esta área aquí voy a poner el eje de revolución posible ahora y lo hago revolucionar aquí fíjense que si yo calculo esa área realmente lo que yo estoy calculando es todo este diámetro ahora de aquí entonces si yo hago girar tan solo tendría que poder girar 180 grados para poder tener toda el área para poder obtener todo el volumen ¿por qué? porque yo ya estoy considerando todo el diámetro por así decirlo entonces una forma es calcular toda esta área verde y hacerlo girar 180 grados la otra forma es en vez de eso calcular solamente esto y ahí hacerlo girar ¿sí? 360 grados ok da absolutamente igual entonces ¿cómo resolvería esto de aquí? entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente fíjense que aquí tengo R donde sea que yo tome el radio del radio de la circunferencia o sea del centro a cualquier punto de la CIA va a ser siempre R entonces si yo trazo este de aquí hasta acá vale R este de aquí hasta acá vale R la base vale R por lo tanto ¿qué obtengo yo ahí? obtengo aquí un triángulo equilátero y aquí un sector circular de repente ¿será que yo puedo calcular el área del sector circular o el centro y del sector circular y no sé me voy a mi tabla voy a ir aquí y me fijo en la tabla fíjense que la tabla está en la página 225 y en el último me aparece sector circular entonces si yo puedo dividir esta sección así como les mostré quiere decir que yo puedo calcular ¿por qué? porque yo trabajaría entonces con este triángulo de aquí y este sector circular aquí como se trata de un triángulo equilátero entonces yo sé los ángulos que forman fíjense para el sector circular yo necesito saber el ángulo que forma en este caso ¿qué ángulo forma aquí el sector circular? ¿qué ángulo es este que está aquí? no se podría calcular 60 grados ¿verdad? porque el triángulo equilátero tiene todos sus ángulos internos 60 grados esto es un diámetro por lo tanto todo esto es 180 menos 60 queda 120 dividido 2 que se distribuyen por igual en los sectores circulares queda 60 entonces es fácil si yo sé que todo ese ángulo aquí todo el ángulo es 60 quiere decir que alfa vale 30 yo tengo que usar alfa igual a 30 fíjense que el 60 es 2 alfa entonces puedo calcular el área puedo calcular su centroide sin ningún problema entonces sencillamente me queda resolver este triángulo rectángulo que es el verde más el sector circular y eso girando alrededor del eje central pero de vuelta no es difícil la aplicación de los teoremas no son difíciles lo que quizás es la dificultad o la la dificultad quizás está en determinar el centroide determinar el área o ver cómo representar esta figura en algo más sencillo de calcular fíjense si yo no trazaba este triángulo equilátero aquí quizás iba a tardar mucho más tiempo en encontrar la forma de definir entonces es cuestión de atender un poquito ok si es que no hay consultas entonces por hoy sería hasta aquí la semana pasada tengo entendido que no no pudieron dar clases con Lucas así que voy a fijar un poco si él va a poder desarrollar mañana o en todo caso yo lo reemplazaría en otro día quizás el sábado pero yo creo que él ya estaría esta semana de vuelta entonces si es que no hay ninguna consulta que el libre profesor yo quiero preguntarte algo por si acaso no no podrías proporcionar una lista de los ejercicios de libros para practicar ok les voy a pasar si porque hacer todos pues así nos centramos en lo importante sin problema esposo para esta tarde dale profe gracias dale entonces quedarían libres hoy y nos vemos si es que dan clase mañana con Lucas en la semana que viene muchas gracias adiós si decime vamos a